¿Qué pasará si tú me dejas? ¿Qué pasará si andando el tiempo de mí te cansa y te alejas en toda la distancia a ver si lejos quiero estar con Dios? ¿Qué pasará si andando el tiempo de mí te cansa y te alejas en toda la distancia a ver si lejos quiero estar con Dios? ¿Qué pasará si andando el tiempo de mí te cansa y te alejas en toda la distancia a ver si lejos quiero estar con Dios? ¿Qué pasará si andando el tiempo de mí te cansa y te alejas en toda la distancia a ver si lejos quiero estar con Dios? ¿Qué pasará si andando el tiempo de mí te cansa y te alejas en toda la distancia a ver si lejos quiero estar con Dios? ¿Qué pasará si andando el tiempo de mí te cansa y te alejas en toda la distancia a ver si lejos quiero estar con Dios? ¿Qué pasará si andando el tiempo de mí te cansa y te alejas en toda la distancia a ver si lejos quiero estar con Dios? ¿Qué pasará si andando el tiempo de mí te cansa y te alejas en toda la distancia a ver si lejos quiero estar con Dios? ¿Qué pasará si andando el tiempo de mí te alejas en toda la distancia a ver si lejos quiero estar con Dios? ¿Qué pasará si andando el tiempo de mí te alejas en toda la distancia a ver si lejos quiero estar con Dios? ¿Qué pasará si andando el tiempo de mí te alejas en toda la distancia a ver si lejos quiero estar con Dios?